El Colegio de Nutrición y Bienestar de Baja California Sur estuvo presente en el III Congreso Internacional de Nutrición, FENACAM, el cual se desarrolló en León, Guanajuato, los días 26, 27 y 28 de octubre. En este evento, la presidenta del colegio, Lilian Margarita Núñez, destacó que Baja California Sur se hizo presente en tan importante agenda. Además, Lilian Margarita mencionó que el evento contó con un programa académico que incluyó a 40 expositores de Perú, Estados Unidos y México, abordando diversos temas enfocados en la formación de alumnos, docentes y profesionales de la nutrición. Acudimos a la ciudad de León, Guanajuato, precisamente para llevar a cabo lo que es el III Congreso Internacional de Nutrición, organizado por la Federación Nacional de Colegios y Asociaciones en México. El Colegio de Nutrición y Bienestar de Baja California Sur es afiliado a esa federación y además una servidora como presidenta formó parte del comité fundador de la Federación Nacional de Colegios. Ese programa académico estuvo, pues, a cargo de la coordinación, en este caso directamente del Colegio del Estado de aquí de Baja California Sur. Fuimos representando al Estado de Baja California Sur también en este congreso, como los otros estados que están adheridos a la federación. El programa académico, pues, fueron 40 expositores, vinieron de Perú, de Estados Unidos y de la ciudad, pues, en parte obviamente de México, con diversos temas enfocados, pues, a la alimentación de nuestra población y obviamente, pues, enfocada a la formación de alumnos, docentes y profesionales de la nutrición. En este sentido, es importante destacar que el Colegio de Nutrición y Bienestar de Baja California Sur está afiliado a la federación, por lo tanto, siempre buscan la continua actualización de los profesionales del colegio, garantizando que estén al día con los avances y tendencias en el campo de la nutrición.